y luego que otra cosa, estamos bien influenciados por la cultura del narco, pero unos lo utilizan ahí nada más como para fanfarronear y otros si se la creen de verdad, alguna frase mi encimada columba o amigos del auditorio, que sea de la cultura del narco, que tengas por ahí que te acuerdes mi encimada columba, las que quieras, hay muchas, ojalá y usted nos pueda dar a conocer a algún amigo del auditorio, se lo voy a agradecer enormemente, pero usted y yo o la mayoría de los que nos están viendo amigos del auditorio, pues ya estamos viejos, ya sabemos discernir o presumiblemente sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, tú tranquilo yo nervioso, es de narcos, no, 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 eso me tocó escucharlo, hace 20 años por allá cuando estábamos sin ESPN, que le decía al editor ahí, a mi amigo Mario Serrano, oye loco le decía, ya vamos a ir en SportsCenter y SportsCenter se transmitía para los Estados Unidos y toda Latinoamérica, era una audiencia increíble y estábamos como a un minuto de entrar al aire y el editor no terminaba todavía el video, así se trabaja en ESPN, un ritmo muy muy acelerado y los nervios siempre están invadiendo ahí tu sistema, el caso es que mientras yo presionaba al editor para que mandara ya al aire el video que apenas lo estaba editando, así me decía tú tranquilo y yo nervioso, pero pues no tenía nada que ver con los narcos, ya hace 20 años la cultura del narco no estaba tan arraigada como hoy en día, pero si hay muchas frases que pueden venir del narco y que la hemos acuñado así ya en la vida normal, en la vida cotidiana, ahí le decía, la mayoría de los que están viendo este espacio de noticias somos personas que ya pues somos adultos de pérdida de los 25 en adelante, salvo una audiencia de mucha calidad, que son niños y que siempre están presentes también en nuestro noticiero, sería interminable contarlos, pero se reportan día con día a través de sus papás. El caso es que lo peligroso es cuando esta cultura del narco atrapa a los adolescentes, que los capta y que se la creen de verdad, que ser narco es una vida de lujos, una vida de parranda, una vida de fiestas, una vida de alegría y de lo último que se acuerdan son de las personas que han sido privadas de la vida de manera violenta, los ejecutados pues que vivimos, pues o que tenemos muy presente lamentablemente aquí en el municipio de Cajeme. Sergio Carrillo, antropólogo social, mencionó que el consumo de esta cultura en jóvenes y adolescentes podría afectar su desarrollo y forma de ver el mundo también. ¿Tú escuchas narco corridos, mi estimada Colombo Chávez? La neta del planeta, si tienes a alguien en casa ahí, mi estimada Colombo, no me digas que no escuchas narco corridos, ¿no? Neta, yo te voy a decir la neta, yo sí escucho, yo creo que todos hemos escuchado aquí la de la China, ¿no? Sí, pues no es que uno lo quiera programar ahí en su estéreo del carro, no es que uno lo quiera tener ahí en su estéreo, ahí en su casa, pero si andas por ejemplo en una fiesta, en un baile donde andas, pues ahí te sacan un corrido, ¿no? Y pegan muchos de ellos, pero macizo, ¿eh? El caso es que desde hace algunos años los corridos alterados y demás símbolos que representan la cultura del narco retoman fuerza, siendo un estilo de vida que consume tanto a personas adultas como a menores de edad, donde según especialistas se busca una recreación en lo cotidiano, y aquí es donde viene lo malo, ¿eh? Sergio Carrillo, antropólogo social, mencionó que el consumo de esta cultura en jóvenes y adolescentes es relevante ya que en esta etapa de la vida hay una búsqueda o construcción de la identidad personal con juicios sobre su forma de ser y actuar. Yo les voy a poner un ejemplo, amigos del auditorio, que sucedió aquí en Ciudad Obregón y que van a decir, no, no te creo, no, 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 déjate de cosas. Pero aquí en Ciudad Obregón me contó una autoridad que en algún momento los jovencitos conseguían placas del Estado de Sinaloa para ponérselo a sus carros. ¿Para qué? No sé. O al menos para dar la impresión que eran gente de Sinaloa, como si toda la gente de Sinaloa fuera o se dedicara a esta actividad, ¿no? Pero ya no necesitan, Sonora está, ya cuando Sonora casi casi se puso al nivel también de Sinaloa, no, dijeron, pues ya ¿para qué la vamos a poner? Se las ponían ahí sobrepuestos para decir que ellos venían de Sinaloa. A ese nivel llega la cultura del narco. Y si los padres no hacemos un trabajo adecuado de orientación hacia nuestros hijos, nos los va a ganar y nos los va a quitar esta cultura, ¿eh? Yo le he platicado aquí que en alguna ocasión un familiar mío quiso vender un carro en Puebla con placas del Estado de Sonora y le dijeron, no, el carro me encanta el carro, está genial el carro, el precio está inigualable. Pero que vengas de Sonora o que traiga placas de Sonora, eso a mí no me gusta. Pues le doy de baja y listo. Pero sí, cuando ven a alguien de Sonora o alguien de Sinaloa dicen, híjole, o de Tamaulipas, hombre, dicen estos amigos, o Michoacán también que está bastante calientito por aquellos rumbos. Y retomando el tema, la juventud tiene un consumo cultural que apropian para tener un reconocimiento social bueno. Ha tomado tanta fuerza esta cultura que muchos jóvenes creen tener mayor aceptación cuando la llevan a la práctica. En especial para amigos y familia, pero cuando se habla de la cultura, de la narco-cultura, nos referimos a que las y los jóvenes adquieren los símbolos relacionados al mundo del narco y tener como referente a quienes participan en el tráfico de personas, dijo Sergio Carrillo, antropólogo social. Los menores adoptan valores, códigos, normas y significados que definen todo el contexto en que se gesta la producción, distribución y también venta de drogas. A partir de esta apropiación, se puede generar el gusto por los narcocorridos, narcoseries, y en casos más profundos, la integración del mundo del narcotráfico. Y obviamente una narcoserie, la de Caro Quintero. Era Caro Quintero, el Chapo Guzmán, la de Yo no mate a Camarena, el agente de la DEA que estaba infiltrado en el narco para poder dar con todos los responsables de la venta de drogas allá en los Estados Unidos, que se hizo famosísimo y le hicieron hasta corrido, me aventé esa serie, estuvo buena, estuvo buena la neta. Juan Manuel Galvez Andrade, profesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Sonora, explicó que el consumo de narcocorridos cada vez es mayor y son composiciones que hacen referencia a un estilo de vida violento que sale de la norma social. Hay unos corridos que sí se pasan de lanza, muy, muy explícitos, en donde prácticamente te dicen que yo agarro una pistola y voy por mi enemigo y lo saco. No, 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 ¿para qué tanto? ¿Es violencia cultural? ¿Refleja la descomposición social y cultural? Sí, eso es una realidad. La apología de la violencia a través de la música. En este caso, los narcocorridos son extremadamente violentos, lo que ellos tratan de demostrar cierra cierta autoridad. Este tipo de canciones dejan más dudas sobre la distribución cultural de las actitudes violentas que permean precisamente en nuestra sociedad. A veces, si los consumidores son jóvenes, que se involucren en esos conflictos, eso ya es preocupante, porque como sociedad nos debe preocupar que vayan a internalizar ese tipo de conductas violentas. A decir del sociólogo, un punto muy importante en el que la sociedad debería poner extremada atención es cómo se interpreta la violencia para dirimir diferencias, dejando de lado la norma social establecida por la ley. Ya los morros… Ah, ya tengo una frase, ahora que me acuerdo. Tengo una frase, vamos a encajuelar a este vato. Yo no sé si la has escuchado tú, mi estimada Calumba Chávez, pero hay que encajuelar a este vato. Luego salen con esa frase, ya las borracheras. Y todo eso es el fenómeno de esta cultura del narco, amigo del auditorio. O te vamos a dar una calentada. Si sigues molestando, te vamos a dar una calentada. Todo eso viene de la cultura del narco. Y la verdad, mucha gente ni siquiera sabe a qué se refieren con todo esto, pero ellos lo utilizan y lo hablan por esto de la cultura. Que cada vez, le insisto, está más adentrada en nuestra sociedad y lamentablemente parece que llegó para quedarse.